¿Qué hubo? Hola mamá, ¿qué está haciendo? Aquí lavando la... Ay, que a mí no me gusta que ustedes laven losa porque desperdician mucha agua y se tiran el jabón Bueno, pero... Quítese, yo termino de lavar, quítese de acá Bueno... ¿Qué hubo? Hola mamá, ¿qué está haciendo? Aquí barriendo Ay, que a mí no me gusta que ustedes barran porque ustedes lo barren bien, cogen y barren así Pero sí... Levantando todo el polvo, se barres así Quítese, quítese, yo termino de barrer, váyase para allá Bueno... Ay... ¿Dónde está, mijo? ¡Mijo! ¿Y usted qué hace ahí? Aquí chateando, aburrido Sí, muy aburrido, pues cojónos ¡Cobre toques y barreros! ¡Vaya a lave la locha! Con tanto que hay que hacer aquí hay que besarnos las huevas para que hagan algo Pero ¿cómo así? Si a ustedes le gusta que uno haga la edad ¡Oh, oh, oh!